Buenos días a todos y a todas. Antes de ayer, viernes 6 de mayo, las incidencias acumuladas en 14 días por 6.000 habitantes en la ciudad de Málaga en COVID-19 eran 428,4. Comparados con 7 días antes, 21 de abril, habían subido 12. Si recordamos el dato de la pasada semana, había una subida de 58,7 en el mismo periodo de tiempo. Vemos que, por tanto, hay un freno en ese crecimiento de incidencias que teníamos en los últimos tiempos, los últimos días. En paralelo, en las hospitalizaciones, tal como estabilizada la cifra, si la anterior semana daba un resultado de 100, o sea, del 22 al 21 de abril, esta vez del 21 de abril al 6 de mayo son 96, los datos oficiales dados por la Junta de Andalucía. No hay presión hospitalaria. La sensación de los responsables de los hospitales es que no existe presión, aunque esos números aparentemente sean más altos de los que había unas semanas atrás. Yo creo que debemos de ser, en primer lugar, cumplidores de las normas en cuanto a que en espacios sanitarios tengamos siempre mascarilla, en residencias de tercera edad también, si alguien visita, personal por supuesto. Y luego va a depender un poco también de la situación de cada uno, psicológicamente, de querer o no llevarla, se sienta más o menos seguro. Si en su entorno familiar tiene alguna persona con situación, que podemos decir, inmunodeficiencia o riesgo por ser muy mayor, que haga prudente el ir con mascarilla para proteger a esa persona. Quiero agradecer el esfuerzo de todos, siempre, en esta materia, por supuesto. Igualmente, quiero agradecer el esfuerzo que en materia de apoyo a los refugiados ucranianos se viene haciendo desde Málaga. Son cifras importantes las que se van dando en nuestra ciudad y provincia. Casi 8.000 refugiados han llegado a Málaga en estas semanas de guerra de Putin sobre Ucrania. Tenemos 1.125 familias acogedoras, ofrecidas voluntariamente para acoger a refugiados ucranianos. Hemos trasladado 275.000 kilos de alimentos y material sanitario a Ucrania en un esfuerzo importante. Dos trailers han salido la pasada semana. Gracias por ese esfuerzo de Málaga solidaria y generosa. Un abrazo muy fuerte a todos. Gracias por ver el video.